Estamos acá con dos hombres de izquierda y justo estamos debatiendo un poco la derecha y la izquierda, aunque hoy en día dicen que no existe ni derecha ni izquierda. Ustedes me dicen que van a ser fieles a sus partidos políticos. Es decir, que ya ni qué decir van a votar por su partido político. ¿O estamos equivocados, profesor? No, no, evidentemente cuando uno tiene una posición política, tiene un partido político, tiene que estar llano a los acuerdos que se meten en el partido político. En este caso, nosotros ya tenemos un candidato y vamos a votar por ese candidato. Mario Alvarado, también dice la misma idea, no son del mismo partido también, ¿no? Claro, nosotros somos, en el momento que hemos aprendido a tener política hay un solo partido, no traficamos, no nos vamos de partido a partido, en cada elección no andamos. Tenemos una fuerza política, en este caso hay cinco partidos que se han juntado, que se llama Puntos por Perú, y bajo esos lineamientos andamos y tenemos candidatos, tenemos que nosotros apostar por ellos. Correcto, pero sin embargo para ambos, hombres de izquierda, ¿y qué pasó con el Frente Amplio? Se supone que la izquierda debe ser cada día más unificada, pero en estas elecciones están divididas. Efectivamente, como ya todo el mundo conoce, a nivel de la izquierda nos vamos dividiendo, nos vamos desgregando por algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, el Cura Arana siempre ha querido mangonear a la organización. Cuando le han puesto el paralel por acá o por el otro lado, él se ha ido por su cuenta. Por eso es que mucha gente ha salido del Frente Amplio. Nosotros hubiéramos querido que la izquierda sea uno solo, eso es nuestro objetivo, nuestro afán de toda la vida. Sin embargo, hay gente que lamentablemente por algunos intereses se va separando y se va separando, ¿y qué podemos hacer? Frente a esa realidad, ¿cuál es el futuro del Frente Amplio y cuál es el futuro de Juntos por el Perú? Van a salir aparentemente descorteados porque están divididos, profesor Mario. Bueno, la división, digamos, existe en torno a los intereses que trabaja cada partido. Nosotros, para suerte nuestra, en esta etapa nos estamos agrupando como cinco partidos en Juntos por el Perú. Hay otras fuerzas todavía que quedan, digamos, afuera. Y seguramente, a lo mejor se convence para las elecciones de 2021, debemos cerrar la fila. Todos los hombres de izquierda en uno solo, pero creo que eso no se va a encontrar. Sin embargo, los que estamos ya en Juntos por el Perú, seguiremos cumbrando, seguiremos luchando, esclareciendo, combatiendo la corrupción. Y luego, pues, llegamos llevando también a otros candidatos para que puedan llegar al Congreso o a otros estamentos si hay oportunidad. Por lo contrario, como siempre resultamos en minoría, poco o nada podemos hacer. Pero las calles es nuestra, las calles del pueblo, ahí estaremos siempre nosotros, pugnando por los intereses del pueblo. Estamos hablando acá con dos hombres de izquierda. ¿Usted cree que el cura, como usted lo ha llamado al señor Arana, va a convencerse y va a ceder para que el Frente Amplio desaparezca y aparezca solamente juntos por el Perú unificado? No lo creo, porque él, como un buen ex cura, tiene pues sus lineamientos, unos lineamientos que no le permiten, más allá de su posición personal individual, buscar la unidad. No le permiten, porque si alguien se cruza en su camino y comienza a gestar toda una política de unidad, el señor... ¿Por eso es la bronca con Verónica Mendoza? Por allí ha sido la razón, porque Verónica Mendoza, valga en verdad, sacó un buen caudal electoral, ciertamente. Y eso no le gustó, no le gustó a la cura. Y por tanto, pues, Verónica fue vapuleada, desde la propia organización del Frente, ¿no? Vapuleada y entonces tuvo que alejarse, pues, de esa clase de posiciones totalmente sectarias, posiciones intolerantes. Muy bien, pero al margen de la izquierda y de la derecha, parece que ambos también están perdiendo, porque ya los ciudadanos peruanos ya no creen en los políticos. ¿Qué van a hacer para recuperar la confianza, profesor Mario? Bueno, no podemos andar mezclados. Hay una diferencia abismal, digamos, con la ciudadanía de izquierda y la ciudadanía de derecha. La derecha busca llenarse el bolsillo. Lo de la izquierda, seguramente con errores, con defectos, seguimos pugnando por la reivindicación general de la población. En ese sentido, acaban de hablar sobre la señora Verónica Mendoza. Va a liderar, digamos, este frente que hemos organizado las fuerzas políticas de izquierda para el 2021. Va a encabezar la señora Verónica Mendoza y vamos a trabajar el tuerno a él. Si el señor Arana apuesta por esa unidad, no hay, las puertas están abiertas para todos los hombres que están todavía afuera y que más oportunidad sería para poder reforzar y salir adelante todos los de la izquierda estar en uno solo, en este caso, en justos por Perú. Hemos hablado con dos hombres de izquierda de base y ellos indican consecuentes. Veremos lo que va a ocurrir en 2021.